¡Todos conmigo! 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 Se veo y me siento Que le siga aceptando Que le siga importando Tu corazón Se veo y me siento Que le siga bailando ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dice que ya no muero, que ya lo entiendo, porque me muestra tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía mujer, como un pa' cool y con pull, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impacto, entra a ver un show con flipas, y un master que tocaba ya. Comenzaba a tener un buyback, vino a hablarme un nombre de OK, se ponía su piel con EA Play. Le gustaba el Big Mac y tu pack, vendía crack y tomaba por sac, y gritaba escupiendo el snack. El master hace playback, lo destribuaron como hacía Jack, sin poder terminar su coñado. Pero cayeron de su bellao, en mi ojo un teclado y un mouse, sigue perdido por este. El peor que no sé cuánto esperé, sé que en inglés no sé decir Jack, pues en el libro de Hermann Haze. Soy un loser como voy a escraos, en la vida me deja real. Yendo a la casa de la mía, un camino por el coleman. Yendo a la casa de la mía, no sé si es que ya no hay luz. Yendo a la casa de la mía, no sé si es que ya no hay luz.